... Lo cierto es que es una mañana de bastante contenido. Queremos conocer todos los aspectos que nos aporta este informe y, lógicamente, las presentaciones son muy ricas y necesitan su tiempo. Por lo tanto, igual los descansos los tenemos que aportar lo más posible. Bueno, esta es la parte del día de hoy. Después de ver todas las tareas o los deberes que nos han puesto, sobre todo para aquellos que estamos en responsabilidades estadísticas, a todos aquellos que formamos parte de oficinas, de institutos encargados de llevar a cabo esta misión, vemos que han puesto tareas bastante densas, tanto en el ámbito de las estadísticas sociales, también a todo el mundo, a todos los contables nacionales. Y también parece ser que se plantea lo que, en mi opinión, es una de las lagunas que en este momento tiene la estadística, como es toda la medición del aspecto medioambiental y donde hay muchos datos, muchos indicadores, pero poca estadística oficial. Bueno, pues pasamos a la parte de la mañana, a la parte de estas sesiones, donde, bueno, pues vamos a seguir, lógicamente, con el tema del informe, pero ya desde un aspecto más valorativo. Para esta parte, pues bueno, pues tenemos dos grandes personalidades, dos grandes profesionales, que nos van a aportar cada uno, desde su punto de vista, un poco la opinión del contenido, la opinión que representa, pues el contenido de este informe. Estos dos grandes profesionales nos van a presentar esta reflexión desde sus correspondientes perspectivas. Tenemos con nosotros a Manon Subelo, que desde la perspectiva más sociológica, es la que nos va a plantear, pues bueno, su opinión, su valoración de todo este, de todo el contenido del informe. Y luego ya pasaremos a una perspectiva ya más de estadística, que va a aportar la Mariano Gómez del Moral, estadístico, pues de la profesión. Entonces, en primer lugar, y sin más dilación, pasamos a presentar a Imanol Subelo. Imanol Subelo es doctor en Sociología por la Universidad de Deusto, es profesor titular de Sociología en la Universidad del País Vasco y ha dirigido numerosas tesis doctorales y realizado diversas investigaciones sobre la exclusión, empleo, educación y cuestiones urbanas. Es autor de numerosos artículos, capítulos en libros, etc. Es profesor de máster de cursos de verano, de cursos de prosgrado, de diversas universidades, de Eustos, Burgos, La Rioja, Córdoba, etc. Y también en la actualidad es presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política y miembro de numerosos consejos de redacción, editoriales, etc. Actualmente no lo pone en su currículum, pero bueno, desarrolla responsabilidades como senador en Madrid por la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y bueno, sin más le cedo a la palabra, trataremos de hacer primero las intervenciones, pues Fasimo cada día es 30 minutos, me decía el menor que igual él gasta menos tiempo, y luego ya daremos paso un poco a todas las cuestiones que se quieran plantear. Buenas tardes, buenos mediodías ya a todas y a todos. Bueno, preparando esta intervención he comprobado que el PIB es como el currículum BIT de las personas, que nos da mucha información sobre las cosas menos importantes. Yo voy a hacer una intervención, no sé si un poco extemporánea. Yo soy usuario de indicadores que produce la suficiencia de estadística, evidentemente de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de distintas instituciones. Soy un usuario de Black Box, en el que yo quiero obtener cosas, utilizo los productos, y la verdad es que no sé muy bien cómo se obtienen todos esos productos. Yo no sé lo que pasa en la cocina. Y me da la impresión de que cuando yo me aproximo a esto de Gifón y Sarkozy, pues lo hago tal vez como un niño que se levanta a la mañana de Reyes, o de Lenchero, y abre una caja de regalos, y mientras los demás niños y niñas abren la caja, y te ponen a mirar lo que hay dentro, y entonces más de lo que hay dentro, pues yo me entretengo como un cacullo, como un tonto, pues mirando la caja y cómo se ha envuelto, y tal y cual, ¿no? Porque yo supongo que quienes os dedicáis, os dedican más expresamente al trabajo con las estadísticas, con los datos, a la generación de conocimiento a través de esa herramienta, pues evidentemente, lo diré también, el esfuerzo que hace la comisión, persiguida por Stiglitz y acompañada por la Marquilla Senni, por ejemplo, Fitousi, pues ofrece un material de trabajo muy interesante. Como se decía, como decía Cristina en la presentación ahora, pues pone muchas tareas a las oficinas de estadística de los distintos países. Y en cambio yo, que no sabría muy bien qué hacer con ese juguete que está dentro, pues me voy a dedicar básicamente a mirar el envoltorio, el cómo se ha hecho, en fin, ese tipo de cosas. Me siento botapaco un poco dividido, porque de alguna manera, me siento casi un poco padre con esta iniciativa, porque lo comenté un día con Víctor Rutia, antes de que Javier dijera que le gusta, dije, pues hay un informe que es interesante y tal, y pues hacemos la cazadorista, y va, 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 así me siento, y en todo caso, lo que voy a plantearos es ocho reflexiones, vamos a las preguntas rápidas, en primer lugar, además hay unos que ya se han planteado, y otros que se plantearán después, y mañana también, la primera, pues cuál es el caso, progreso social contra PIP, y ya diremos que los cargos de la acusación no están evidentes, pero es muy sencillo de exponer, ahí no hay mucho problema, diríamos en segundo lugar, que es una preocupación que viene de lejos, también ha habido bastantes referencias a esta cuestión, ya desde la propia intervención del consejero Carlos Aguirre esta mañana, es verdad que en este momento, esta cuestión, esta preocupación, ha ganado una extensión social, y tal vez esa sea una de las, de las cosas que más hay que agradecer, a la propuesta de Stiglitz, Senni y Tifusí, que es la legitimación, y también es algo así por extensión, la legitimación de una problemática que hasta ahora pertenecía más bien al ámbito periférico de la política institucional central, en tercer lugar, creo que también es necesario que hagamos un juicio justo al PIP, el PIP debe medir el progreso social, debe medir la felicidad, debe medir el bienestar, debe medir, bueno, pues no, por tanto creo que a veces podemos hacer acusaciones que no son merecidas, además en cuarto lugar, no deja de ser cierto, yo soy un antipibólogo, pero no deja de ser cierto que cuando asociamos PIP con otro tipo de medidas más cualitativas, pues no sale mal parado, no digo que sea la causa o la razón o que explique o que haya una razón de causalidad, puede incluso ser una razón de casualidad, pero en la práctica, cuando nos orientamos por el PIP, al menos hasta unas determinadas ratios, nos damos cuenta que hay una cierta asociación entre el PIP y otro tipo de medidas más cualitativas que consideramos más beneficiosas por una sociedad, en quinto lugar, veremos que la cuestión no es tanto lo que mide, sino lo que no mide, esto se ha hablado mucho, por tanto no lo detendré, en sexto lugar, veremos que efectivamente hay muchos problemas relacionados con el cómo, con el cómo del PIP, con el cómo se mide, cómo se mide lo que quiere medir, también diremos en séptimo lugar, que al mismo tiempo que hay muchos problemas relacionados con el cómo, hay muchas propuestas de solución para estos problemas más técnicos, más metodológicos, y por último, pues diré que a lo mejor estamos planteándonos un problema que lo abordamos como si es un problema de cómo, pero que a lo mejor no es un problema de qué, yo no sé si al final de todo esto el problema no está más en el qué queremos medir, lo miramos como lo miramos, que en última instancia es el crecimiento, y por más que intentemos innovar, intentemos mejorar los cómpicos, las formas en que lo vamos a medir, pues en última instancia lo hueso, duro de roer, lo que nos vamos a enfrentar con nuestra sociedad, va a ser siempre, eso mismo que queremos medir, como ya los ejercicios. Stiglitz, Serifitus, también diré desde el principio que me da la impresión de que en este trabajo, que es un trabajo tripartito, firmado a tres manos, me da la impresión de que es un trabajo en el que la impronta de Yeso Stiglitz es bastante más marcada que la Martía Sena, que la de Javier Fitusí, cualquiera que haya seguido los trabajos de Sena y de Fitusí, se dará cuenta de que hay preocupaciones que han quedado, y en muchas ocasiones además, como se lee el propio informe, se dice, no toda la comisión está de acuerdo con esto, pero tal, yo creo que la impronta de Stiglitz es bastante más marcada en este informe que la de Martía Sena y Jan Pófitusí, en todo caso, cuando estas tres personas abordan su análisis, bueno, su declaración de intenciones es esta que se puede leer aquí, ellos parten de una afirmación muy fuerte, aparentemente, dicen que quienes esfuerzan por guiar nuestras economías y nuestras sociedades son como pilotos que pretenden mantener el rumbo sin una brújula fiable, con este comienzo, cualquier esperaría una novela con más intensidad que la que luego va a tener, sin embargo, al final, pues van a acabar hablando en términos bastante más procedimentales o bastante más instrumentales, porque en esta edición es el mismo párrafo, unas herramientas de medición mejores nos permitirán dirigir mejor nuestras economías durante las crisis y las medidas. Al final, el problema no es tanto quién dirige, en qué vehículo nos avanzamos, hacia dónde queremos ir, sino las herramientas que guían nuestro viaje, nuestra travesía. Por tanto, como digo, es un informe que básicamente se va a preocupar por los cómos, por el cómo medimos aquello que queremos medir, pero solo en relación al medio ambiente y en algún aspecto en relación a cuestiones sociales van a preocuparse por el qué, por aquello hacia aquel punto al horizonte hacia el que nos queremos dirigir. Como decía al principio, cuando nos planteamos el caso de la violencia social contra el PIB, es muy sencillo formular la acusación, se va a decir que al trabajar fundamentalmente con medias se contempla adecuadamente las desviaciones, por ejemplo, la desigualdad, que tampoco incluye elementos de bienestar tales como la esperanza de vida, nivel sanitario, educativo, etcétera, que no contabiliza la producción obtenida entre el trabajo sumergido, tampoco mediante la producción que no sale al mercado, que sea la autoproducción, trabajo doméstico, voluntariado, que computa partidas que no generan bienestar y que en cambio no habrá otras que lo incrementan. Estas son las acusaciones, este es el pliego de acusaciones al PIB que todas y todos conocemos perfectamente y en el que no hace falta profundizar más. y esto es también el punto de partida del informe que venimos llamando como el informe de San José. Básicamente, nace parte de una preocupación que también se ha expresado en algún momento durante esta mañana de cómo, justamente porque el PIB mide lo que mide o deja de medir otras cosas, pues en algunos lugares hay una cierta desconfianza hacia las estadísticas oficiales, no repetiremos muchísimos chistes estadísticos que hay por haber referido a esto de las mentiras, grandes mentiras, estadísticas, cosas de estas, pero en fin, hay una cierta desconfianza que tiene que ver básicamente con la propia experiencia vital de las sociedades, de los ciudadanos y las ciudadanas donde les dicen que las cosas van de una determinada manera pero no lo experimentan así. Esto pasa de todas formas con todo tipo de aproximación estadística, no solamente cuando se quieren medir el bienestar, el crecimiento o la felicidad, sino cuando se quieren medir valores, actitudes o opiniones en otro tipo de ámbitos sociológicos o politológicos nos encontramos con lo mismo, no siempre encontramos a alguien que dirá pues como se puede decir eso si a mí nunca menciona encuesta, bueno pues muy bien, siempre es un problema de cómo relacionamos nuestra propia situación personal con las generalizaciones, eso ocurre siempre, pero es verdad que en el tema de las cuestiones económicas o socioeconómicas o sociales, pues a veces la disonancia o la distorsión entre experiencias personales o entre experiencias de entorno o entre sensaciones muchas veces y luego afirmaciones que hacen las estadísticas oficiales pues a veces se distancian pues mucho, van a plantear como posible explicación de esta disonancia pues que los conceptos pueden ser adecuados pero el proceso mencionase imperfecto, que se elijan conceptos pertinentes o no, bueno, básicamente Stiglitz, Sennig, están de acuerdo con el pliego de acusaciones al PIB pero acaban diciendo que el PIB no es erróneo sino que se emplea de forma errónea tal vez porque se quiere forzar para medir o para interpretar o para explicar aquello que no puede explicar. Esto es algo por otra parte bastante viejo, bastante antiguo. Hay un trabajo del año 73 de dos destacados economistas Nordhaus y Tobin, famoso proponente un año antes justamente de la llamada Tasa Tobin, aunque luego nunca se reconoció como padre de esa propuesta o de la utilización que han hecho de la misma al menos los movimientos de antigodalización. Es un año además muy característico muy importante para la reflexión que hacemos en el año 72 por primera vez de una forma fuerte entra en nuestra cultura que es una cultura occidental el concepto de límite el concepto de límite ecológico pero el concepto de límite en última instancia es paradójico que la economía que es una ciencia de la escasez sin embargo siempre se ha pensado en términos de abundancia en un contexto de abundancia y por tanto de ausencia de límites sin embargo en 72 a partir de la informatura de Roma sobre los límites al crecimiento económico pues la idea de límite aparece con mucha fuerza en la sociedad aunque todavía estamos tratando de encajarlo no se lo conseguiremos. Bueno en ese contexto Nordhaus y Tobin publican un artículo titulado Está obsoleto el crecimiento donde plantean como pues de alguna manera hay una especie de acusación a la idea misma de crecimiento desarrollan su trabajo consideran que efectivamente las medidas del crecimiento hay aspectos o elementos que faltan seguimos un poco con lo mismo siempre estamos intentando complementar o mejorar nuestra medida pero acaban diciendo que no que el crecimiento en sí mismo no está obsoleto y que aunque las medidas como el PIB o el... en fin pues pueden tener imperfecciones pero en última instancia dicen dibujan una especie de imagen de progreso secular que se puede seguir manteniendo es decir tiene elementos que hay que complementar pero en la práctica el PIB no es una mala medida de progreso e incluso de progreso más que económico y es verdad como digo yo que no soy ni economista ni especialmente vivófilo pues sin embargo es verdad que cuando te pones a mirar con un poco de cuidado algunas cosas que sobre todo para no meter mucho la pata cuando haces críticas algunas cosas que se publican a este respecto pues encuentras estudios tan interesantes como por ejemplo este publicado en el año 2003 en la revista Historia Económica por Antonio Escudero y Polito Simón donde comparan hacen un esfuerzo por comparar a lo largo de de muchos años entre 1850 y 1991 para el caso español cuatro indicadores de bienestar en España es una renta per cápita el índice de desarrollo humano el índice físico de calidad de vida y las modificaciones en la estatura de las y los españoles es un intento de ver cómo evolucionan esos cuatro indicadores a lo largo de un periodo prolongado de tiempo y cuando analizamos ese artículo nos damos cuenta de que efectivamente como dicen ellos pues según cuál de los cuatro indicadores utilicemos pues no aparecen siempre exactamente las mismas evoluciones ni los mismos periodos hay algunos hay algunos indicadores más consistentes que siempre evolucionan en la misma dirección otros que tienen altos y bajos algunos que evolucionan armónicamente otros menos armónicamente pero sin embargo cuando vemos un poco la comparación entre indicadores pues no es precisamente el de la renta per cápita que sale peor parado es decir no es un indicador que sobrevalore el bienestar o la situación al contrario más bien cuando analizamos el caso de España en esos años en términos de renta parece que nos da datos peores de lo que nos dan otros indicadores por ejemplo pues la renta per cápita nos daría un dato peor que si hacemos la medida con el índice de desarrollo humano lo mismo ocurre con el índice físico de calidad de vida o con la estructura media por tanto bueno pues quiero decir juzguemos efectivamente al TIR pero también reconozcamos que a lo mejor no es en fin no es culpable de delitos de lesa humanidad en cuanto que indicador es decir mide lo que mide lo mide razonablemente bien hay muchas cosas que no mide y estamos todos de acuerdo pero tampoco es que sea más que un indicador una especie de desindicador que nos despiste permanentemente como a veces parece que podemos acabar pensando de todas formas como digo la crítica al PIB es una crítica que viene de mucho tiempo al principio básicamente fue la ecología y yo veo aquí algo más seguramente una de las críticas más potentes al PIB es la que formulan en el año 74 Jacques Chattali y Mark Guillaume también en el marco francófono por cierto es muy curioso el adanismo con el que abordamos seguramente todas y todos nuestras análisis y nuestros diagnósticos es muy curioso pues que en el libro de en el informe perdón de Stigrich Sean y Fitousine haya muy pocas referencias a producciones similares anteriores que podrían ser sinérgicas con lo que ellos plantean es decir hay una falta de cita a muchos intentos anteriores al suyo de avanzar en la misma dirección pues parece sorprendente supongo que es una cosa que incurrimos todos los académicos que pensamos que las cosas hasta que no las descubrimos pues no existen en el año 74 Atalí y Guillain en un libro traducido al castellano como el antieconómico hacían ya una crítica muy fuerte al PIB lo hacían desde la perspectiva a la pragmática ecológica pero como vemos aquí a ellos preocupaba algo más que la ecología ellos decían básicamente que el problema era la pérdida de sentido de lo que era incluso la propia medición económica y decían el segundo párrafo los instrumentos los instrumentos de medida de crecimiento basados en un acto productivista y nacional de la evolución no pueden considerarse sino completos y artificiosos miden el desarrollo de la potencia de las empresas y del Estado con la aparente medida de satisfacción de necesidades supuestamente propias de la naturaleza humana independientes de la organización social dar un valor político del crecimiento material supone una verdadera construcción mitológica en este contexto de crítica al PIB de la perspectiva ecológica pues los economistas ecológicos como por ejemplo es el caso de Joan Martínez Alier que seguramente es uno de los referentes fundamentales de la economía ecológica en el mundo pues en uno de sus trabajos decía algo tan taxativo como esto decía la modificación y eventualmente la destrucción de la contabilidad nacional por parte de la crítica ecológica es una cuestión de gran importancia política y es verdad que desde la perspectiva ecológica pues las mediciones que hacemos de nuestra producción o de nuestro consumo o de nuestra renta o de nuestro producto interior pues efectivamente son bastante brutas porque son mediciones que a veces dan un poco de risa Raj Patel que es un economista hindú que acaba de publicar un libro estimable y muy interesante cuando nada vale nada se titula Raj Patel es un analista especializado en la seguridad alimentaria y tiene un libro anterior titulado Un mundo de gordos y de famílicos donde analiza un poco las desigualdades en acceso a los alimentos en el mundo pues nos ofrece este dato como todos los datos se decía muy bien en la intervención esta mañana pues hay datos a medida que nos alejamos de la matematización casi perfecta que nos ofrecen indicadores como los del PIB pues llegamos a un terreno bastante más gris aunque no es tan fácil ajustarlo estandarizar absolutamente las medidas pero en todo caso nos daba este dato decía el coste energético de producir los 550 millones de Big Mac que se consumen en los Estados Unidos es según el Centro de Ciencias y Medio Ambiente de India una hamburguesa de carne proveniente de una vaca criada en una calle forestada en realidad debería costar unos 200 dólares para poder internalizar todos esos costes claro estaríamos dispuestas y dispuestos a pagar 200 dólares por una Big Mac pues en fin hay que estar muy enfebrecido para ello pero como luego diré seguramente hemos encontrado la forma de seguir consumiéndola por un dólar o por dólar y medio por dos dólares aunque el coste que tienes pero esto es un problema del PIB como lo es es el que compute o contabilice yo lo decía hasta Kennedy en la cita con la que hemos hablado esta mañana que compute pues elementos que son absolutamente negativos para el bienestar personal y familiar y social como son pues los costes del crimen de la seguridad de nuestras casas etc bueno entonces al final se contabilice bueno es una contabilidad por tanto que externaliza lo malo pero que tampoco sabe internalizar lo bueno entonces hay otra crítica evidente al PIB no tiene en cuenta pues un montón de actividades que afectan posteriormente al bienestar pero que no generan transacciones económicas Eustat en su cuenta sacerite de producción doméstica en la cuarta edición pues valoraba por ejemplo la producción doméstica de Euskadi en el año 2008 y decía que había extendido a 19.142 millones de euros que representaría un 28% del PIB de ese año por tanto eso no se contabiliza y sin embargo no cae en un lado que es una riqueza fundamental una aportación fundamental al bienestar al desarrollo de una sociedad o en un estudio sobre el sector no educativo en España dirigido por el socio de la Universidad de Justo José Inecio Rizzo Laguna pues se decía que seguramente en el año 2000 en el estudio pues que el total de organizaciones no educativas del tercer sector y de voluntariado que trabajan en España pues que podrían estar desarrollando accionar una actividad que podría subir un 4% del PIB pero no hay un montón de externalidades positivas que tampoco se internalizan y sin embargo como digo y voy terminando voy aterrizando ya lo que a mí me parece es que a veces nos planteamos problemas como si usen problemcomos o si usen problemas técnicos metodológicos que vamos a mejorar vamos a introducir un indicador más vamos a medir también esto vamos a hacer un índice sintético vamos a encontrar las complicaciones técnicas y luego tiene ello que también se me ha expuesto esta mañana y estoy bastante de acuerdo como al final cuando acabas por sumar muchas cosas pues al final los árboles no te dejan ver el bosque o el bosque no te dejan ver los árboles no es en este caso pero es verdad que tal vez no nos enfrentamos tanto a un problema como sino a un problema que cuál es el problema fundamental al que nos enfrentamos si fuese un puro problema de buscar fineza tecnológica o fineza técnica o finura a la hora de medir pues tenemos un montón de propuestas haciendo la mesa hace ya mucho tiempo yo a veces también tengo un poco de miedo un poco de miedo una cierta precaución de que con esto nos pase como con casi todas las cosas con muchas de las cosas que hacemos como sociedad donde nos entusiasmamos un día con una cuestión nos planteamos objetivos ahora va a ser la Europa 2020 y será no sé cuál lo que sea pero luego al final acabamos incumpliendo como mismo que en el 2000 nos propusimos los objetivos del milenio y para el 2015 vamos a conseguir bueno ya nos hemos medio olvidado olvidado completamente como nos olvidamos de que en el 72 dijimos algo así como que yo un 0,7% del PIB bueno ponemos un montón de que estas otra ¿no? ¿qué pasa con la evaluación? ¿qué pasa con la evaluación? ¿y dónde hay algún tipo de responsabilidad en la que se cumple? no se cumple pero si realmente es un problema básicamente técnico de arreglo de herramientas de observación pues por supuesto que la invitación que hace el informe Stiglitz es una invitación a mejorar esa mirada sobre la realidad pero también hay que decir que en fin que tenemos ya un montón de propuestas encima de la mesa que convendría al menos que las discutiéramos y que viéramos qué podemos aprovechar de ellas no ponemos ahora inventar de nuevo como si nunca se hubiesen propuestos cosas no el propio Nordhaus y Tobit proponían en el 73 lo que llamaba la medición o la medida del bienestar económico hay un índice de aspectos económicos del welfare del 81 un índice del bienestar económico sostenible el índice de desarrollo humano del que ahora conmemoramos su 20 aniversario está el trame de María Ángeles Durán por ejemplo para ver medidas de las demandas de trabajo no monetarizado en España trabajo doméstico de trabajo voluntario está el indicador del progreso genuino está incluso el índice del Happy Planet del Planeta Feliz hay un montón pero un montonazo de propuestas técnicas que están podrían algunas de las cuales se han intentado implementar incluso y por tanto podemos jugar con ellas para construir una que sea un poco más explicativa pero si el problema es 2S como digo pues tenemos solución de verdad que el problema es otro y el problema tiene que ver a través de la perspectiva en aquella más sociológica tiene que ver con esto hay un anuncio de una consultora McKinsey que dice todo puede calcularse lo que puede calcularse puede administrarse y yo creo que de alguna manera aquí tenemos un poco la manera del cordero cuanto más queremos complicar nuestra mirada sobre la realidad pues más inmanejable más difícil de administrar sobre esa mirada y eso es así punto tenemos que asumirlo entonces pues hay un equilibrio complejo de conseguir entre la estadística para la administración la estadística para el diagnóstico la estadística por qué no para el cambio y la transformación social bueno pues al final hay una escala en la que no es fácil encontrar un punto en el que las tres perspectivas se encuentren pues todo puede calcularse y lo que puede calcularse puede administrarse bueno a ver la verdad que Machado decía que todo me hace confundir valor y precio pero en última instancia pues es verdad que la estadística tiene que cumplir una función y es la de que quienes administran la sociedad puedan hacerlo pues con más información y con más recursos informativos ¿no? al final medimos lo que queremos y nunca mejor dicho esto de que medimos lo que queremos medimos aquello que deseamos medimos aquello que queremos medir medimos aquello en lo que ponemos nuestras aspiraciones medimos aquello en lo que conseguimos nuestros objetivos sociales o personales eso es lo que medimos es decir medimos carreteras viajes en avión pichas, ordenadores lo que sea eso es lo que medimos y otras cosas no las medimos ¿por qué? pues o porque las damos por supuestas o porque no las deseamos tanto o Pan enseñaba a desearlas por lo que sea pues sencillamente otras cosas las medimos menos y el progreso económico el crecimiento económico pues ¿cómo lo medimos? pues lo medimos en función de aquello que deseamos ¿no? y sigue habiendo un problemático ¿qué? sigue habiendo un hueso duro en el crecimiento que es el crecimiento mismo pues al que tampoco hemos sido capaces de mirar de frente y tampoco lo hacen el informe exacto pues sí no voy a hablar de las recomendaciones ya he hablado sobre ellas pero todas son recomendaciones técnico-metodológicas pero el problema como digo es el crecimiento en un libro reciente en 2009 a raíz de la crisis del 2008 el caso del año 8 un economista y un filósofo político Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella a dos manos han escrito un librito muy interesante titulado el caso del año 8 la crisis del futuro y en ese libro en uno de los momentos se escribe lo siguiente en el sistema capitalista procede fundamentalmente creciendo esto es produciendo más de modo que el PIB el producto interior bruto parece el indicador más relevante de la economía si el PIB no crece se considera que la economía está estancada si el PIB desciende se considera que la economía está en recesión pues bien este dogma del crecimiento puede y debe ser puesto en cuestión sostenemos que algunas poblaciones necesitan una producción efectivamente en crecimiento pero que otras no deben crecer sino desarrollarse cambiando y que en medio hay toda una gama de combinaciones posibles visto de un modo instrumental necesitamos una contabilidad distinta más física no sólo la poco precisa dineraria que nos indique en qué una economía debe crecer y en qué de crecer o cambiar y claro esto de una contabilidad para el decrecimiento pues es una especie de oximorón ¿no? es como hablar de inteligencia militar o cosas restas ¿no? o sea una contabilidad un PIB que incluya el decrecimiento ¿no? bueno ya empiezas como a a temblar eso es lo mismo como hacerlo ¿no? y si me parece a mí que en el fondo pues seguimos todavía víctimas bueno víctimas las veces de otros no no tanto víctimas otras víctimas nosotros seguimos disfrutando del sueño modernizador es decir seguimos pensando que al final todo el crecimiento es un juego siempre de suma positiva siempre de suma positiva y que se puede crecer de otra manera o crecer más o crecer más despacio pero siempre crecer y que además no afecta la actividad de crecimiento de otras y de otros entonces yo creo que esta imagen de la escalera que es la imagen prototípica del pantaleto modernizador sobre el desarrollo o sea el economista del desarrollo tan importante como fue Warwick McRostor ¿no? que en el año 61 en su libro Las etapas de crecimiento económico decía el crecimiento es esto es ir subiendo una escalera una escalera que es accesible para todos y para todos lo bonito de esta propuesta es que todas y todos vamos a llegar algún día al escalón del alto consumo de masas esta ha sido la oferta que en los años 60 en los años 40 sobre todo a partir del plan Marshall pues se nos hizo y es la que hemos comprado y seguimos todavía usando esta propuesta ¿no? en España además que es algo muy inteligente pues en la película como una película que el niño Mr. Marshall rápidamente vio cuál era la oferta y cuál era el truco de esta oferta ¿no? yo recomiendo siempre a toda la gente que se preocupa del desarrollo y del crecimiento que vea esta película y sobre todo que cante y escuche mucho la canción esa de que los yaquis han venido y tal y cual al final se hace como paso que los vinieron y pasaron de largo bueno no nos vino mal tampoco al final seguimos creciendo pero claro el problema es si eso es posible si eso es posible y es verdad estoy de acuerdo con lo que se ha dicho la huella ecológica no es una medida en absoluto exacta es imposible medir impacto por hectáreas per cápita o lo que sea es imposible punto pero en fin nos está indicando algo de lo que yo creo que todos nosotros no basan de cuestión hay un desequilibrio absoluto entre los crecimientos y los decrecimientos o las faltas de crecimiento de unos países y de otros y que no vivimos en un mundo de suma positiva sino en algunos casos vivimos en un mundo de suma fiel y que hay una especie de como de maridaje perverso entre PIB y huella ecológica y que los países más felices con más PIB y tal y cual son los que tienen una huella ecológica más potente también son los más solidarios es curioso uno dice ¿qué es mejor dar el 0,7 o ser menos agresivos ecológicamente? pues igual es mejor tener una huella ecológica más pequeña y no tanto 0,7 pero bueno porque los países nórdicos son los que más impacto ecológico generan bueno en todo caso vivimos en un mundo en el que como decía Harold Mooney en 2007 cada individuo rico consume demasiado y esto no se resuelve con eficiencias en absoluto cada uno y cada uno consumimos demasiado nuestro modo de vida es absolutamente insostenible en términos globales no es universalizable no vivimos en un mundo que es una escalera sino que es una pirámide hay una pirámide a la que unos acumulamos por desposesión seguimos pagando dos euros por hamburguesa porque los 198 euros que deberían costar lo están pagando otras y otros lo pagan en deforestación lo pagan en inundaciones lo pagan en pérdida de soberanía alimentaria o lo pagan las generaciones que van a venir pero es muy complicado introducir esta contabilidad porque como dice George Monbiot en un trabajo reciente interesante sobre la economía y el cambio climático pues a diferencia de todas las protestas públicas que han precedido la campaña ecológica la campaña contra el cambio climático no es para pedir abundancia sino austeridad es una campaña no para obtener más libertad sino menos y lo más extraño de todo es que es una campaña no contra otros sino contra nosotros mismos bueno yo creo que este es el berenjeral que nos metemos cuando queramos analizar el crecimiento y creo que es muy importante por supuesto afinar las medidas ajustar las medidas incluir nuevas perspectivas todo lo que hagamos será educativo será pedagógico será útil también para la acción política por tanto quien nadie interprete esto como es que se decir lo que hay dentro del paquete no merece la pena merece mucho la pena pero también quiero decir que si solamente nos preocupamos por lo que hay dentro del paquete pues seguramente al final vamos a a seguir manteniendo unas medidas de crecimiento que son fundamentalmente manicidas y ecocidas y nada más bueno quería acabar con un saludo con el profesor francés el saposita porque no está presente no está saposita le quería invitar a que además de de hacer caso a a a Stiglitz a Sen y a Fitursic que también pues que también escucha una compatriota a Simone Weil una potentísima mujer intelectual preocupada por las cosas pues que en el año 43 cuando tenía 34 años de vida y estaba muriéndose de tuberculosis en un hospital de Londres entre otras cosas por no querer comer más de lo que estaba comiendo la población de Londres bombardeada por los por los nazis o la población francesa que estaba sometida a la invasión nazi también pues se puso y cinco años antes por cierto de que se redactaba la declaración de derechos humanos pues se puso así como tareas entre horas se puso a redactar un estudio con una declaración de las obligaciones respecto al ser humano y ahí habla de que las necesidades del ser humano son sagradas hay toda una línea muy interesante de reflexión doy algo otra gente lo han trabajado sobre el tema de las necesidades y creo que al incluir las necesidades en las contabilidades que hagamos son realmente importantes pero como diría ajustarme bueno muchas gracias y manol desde luego la perspectiva sociológica siempre nos lleva más allá más allá del informe Sarkozy y bueno y sin duda desde luego un motivo de reflexión y de planteamientos que van allá más de lo que pretendía o de lo que ha por salir el informe pues